A primeras horas de la mañana, el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana dio la bienvenida a uno de los primeros grupos de personas desempleadas que a través del Programa de Formación de Alternancia con el Empleo, el PFAE, recibirán la formación que les acredita un título para la entrada en el mercado laboral. Una formación que les permitirá realizar prácticas en empresas que valoran la formación específica de profesionales y al mismo tiempo acorde a las necesidades del mercado laboral actual. Bueno, es un proyecto que viene exclusivamente seleccionado porque es quien pone los requisitos y al final quien otorga esta subvención. Es por el Servicio Canario de Empleo, hay una serie de requisitos básicos donde ahí se establecen unos parámetros que son necesarios para poder formar parte de este proyecto. A posteriori, pues ya sé que es cierto que se crea una comisión de selección para terminar de depurar todos esos aspectos y requisitos y efectivamente ser la selección lo más objetiva y transparente posible, por supuesto con sus publicaciones correspondientes. Proyectos de formación en alternancia con el empleo duran 11 meses y dentro de la selección hay distintas edades, distintos perfiles, desde menores de 30 años hasta mayores de 45. En definitiva, bueno, pues personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Son tres cursos diferentes. Hoy se presentó el de sistemas de comunicación y domótica en edificios, quedando dos cursos más que comenzarán durante este mes de julio. Para este programa el alumnado contará, como es habitual, con profesores y tutores especialistas, profesionales con experiencia y con el material necesario para desarrollar la formación y el trabajo en las distintas instalaciones. El PFAE es un reto de 11 meses para las personas que con mucha ilusión buscan no solo formarse para tener un empleo, sino trabajar para tener calidad de vida. Y mientras obtienen formación también obtienen un salario. Harán prácticas en edificios municipales que se mejorará estos sistemas tanto de comunicación como de eficiencia energética y estos cursos están financiados por el Gobierno de Canarias y por el Ayuntamiento de Santa Lucía. Quedan dos más pendientes de iniciarse, que se harán a la mayor brevedad a lo largo de este mes de julio. 11 meses de formación y empleo para un alumnado que comienza hoy y que realizará las prácticas y los trabajos en instalaciones municipales. La Carpa Municipal de Santa Lucía de Tirajana acogió este pasado fin de semana el 22º Campeonato de Gran Canaria de dominó por parejas. El viernes comenzó la jornada a partir de las 4 de la tarde, el sábado en horario de mañana y tarde y el domingo hasta las 2. El evento aglutinó a más de un centenar de jugadores en este certamen que cumple varios años de andadura y que se volvió a retomar tras el parón por la pandemia. Aparte de disfrutar de varias horas jugando a este popular juego de mesa, este campeonato está sujeto a las más estrictas reglas donde hay árbitros que controlan para que se desarrolle un juego limpio. Organiza este campeonato la Federación Insular de Gran Canaria de dominó en el que colaboró el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Participan varias asociaciones y colectivos representando a distintos municipios de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Tras varias competiciones por pareja en distintas categorías, consiguen alzarse con los premios según la clasificación, premios que se entregaron el mismo domingo al finalizar la jornada. ¿Al señor del fondo me escucha bien? Un largo fin de semana para el barrio de La Blanca, en Sardina del Sur, por las fiestas de San Juan. Desde el pasado jueves, con la celebración de talleres dirigidos a los más pequeños de la casa, así comenzaron los actos populares. Un pasacalle con la piña, que como es tradicional, fue pasto de las llamas. Las fiestas continuaron con tarde de zumba, la noche canaria con folclore y enyesque el viernes, y ya el sábado gran espectáculo infantil y musical. Este año la participación fue notoria con los vecinos y visitantes, tras dos años restringidos por la pandemia. El domingo al mediodía se celebró la Eucaristía en el Salón de la Asociación Vecinal, una tradición que da paso al verano y las vacaciones estivales. Las fiestas populares continuarán a partir de este jueves 29 en otro barrio aledaño a La Blanca, en este caso, en honor al Buen Pastor. Son las fiestas de Casa Pastores, que se prolongarán hasta el domingo 4 de julio.